Pulp Pulp Pup Pulp Pup Pulp Pulp Bueno, no mandaste gargores OK Eso iba a haber Lana Lana No puede ser Ahora estoy probando, si se graba o no Así que esto es off stream Porque estoy viendo que tal la jua el minecraft Pero, pero esto es clip, man. Si no, a la que esto es clip.